En 2018, que ya está muy cerquita, a la vuelta de la esquina, va a haber elecciones. Vean ustedes los billetes. Estas imágenes son del año 2012. Son imágenes de cuando en el aeropuerto de Toluca detuvieron un avión del gobierno del estado de Veracruz y allí quedaron detenidos dos individuos que habían sido enviados por el entonces tesorero Vicente Benítez González. Supuestamente ellos dijeron que era dinero para ir a pagar a los músicos, yo creo, porque se iba a celebrar la cumbre del Tajín. Nosotros sabemos que ese dinero era para la campaña de Enrique Peña Nieto y que saquearon el estado de Veracruz. Entonces, le dieron baje al erario público para invertirlo en la campaña del ladrón que está en la presidencia. Es muy probable que como el 2018 está cerquita, y todos sabemos que el PRI no tiene en este momento credibilidad, yo creo que con nadie, se creen entre ellos, pero no se quieren. Es probable que puedan sacrificar a este chorizo mal amarrado, porque los indicios sobre el desvío de dinero hacia Costa Rica, usando a este ladrón, que de eso se la sabe bien, a Vicente Benítez González, para montar allá empresas, construir hoteles, comprar propiedades, hacerse de mucho dinero para invertirlo allá, obviamente dinero del erario. Es muy probable que este caso pudiera resultar en el sacrificio del delincuente Javier Duarte. Esto no nos satisface, porque el que va a quedar es otro ladrón, además de ladrón delincuente y pobre Veracruz, imagínense, de un asesino, van a llegar a un pederasta que seguramente también va a matar gente en el estado de Veracruz. Y ahora que el otro Yunes, el que perdió, hasta exige la cabeza de Javier Duarte, le dice que por dignidad, por vergüenza, tendría que renunciar, pues parece ser que todo está pintando para que el PRI sacrifique a uno de sus gobers. Y sería bueno verlo en la cárcel, pero no nos es suficiente. Este ladrón, Vicente Benítez González, fue utilizado para llevar dinero por medio de su esposa, su esposa es costarricense, para llevar dinero allá y hacerse de un patrimonio muy grande. Hay investigaciones en este momento en Costa Rica que apuntan a que el delincuente Javier Duarte estuvo viajando allá. Incluso hay vuelos registrados de aviones del gobierno del estado de Veracruz aterrizando en países centroamericanos. Probablemente también hay en Costa Rica y seguramente no es el único sitio donde fueron a invertir el dinero de los veracruzanos. En las bitácoras de vuelo se sabe que uno de los que viajaba pues era la marrana, esta que ven aquí, el chorizo mal amarrado. ¿Será que van a sacrificar a Javier Duarte? Sí queremos verlo en prisión, pero pues esto no acaba con la delincuencia organizada del gobierno de Veracruz. No se dejen engañar.